Ahora el que la peleaba era Carneiro, la pierde Carneiro, la recupera el conjunto de potencia pero pierde la pelota con Montiel. Montiel que toca con Romero, Romero para Ginela, se viene Ginela a toda marcha del 17 mientras Martín Rodríguez logra comprar su café al fin. Ginela que lo manda a correr a Freddy, Freddy Martínez manda el centro por bajo, está Fagude se arrebata, rebotó, Zabala que le da, rebota nuevamente, está Fagude. ¡Gol! 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 De Nacional Franco Fagude, el número 10 entre todos los enredos en el área, la pelota rebotaba para un lado y para el otro, tal cual un flipper de esos cuando íbamos a las maquinitas. Pero finalmente Franco Fagude es el 10, la manda a guardar todos los suplentes a la cancha, a abrazar al 10. En este momento crítico que está viviendo Nacional, gana Nacional, Nacional 1, potencia 0, Fagude se gol. Merecido gol para Nacional porque era mucho más en el partido, había sido el único equipo que había querido ganarlo, le había faltado marcar el gol. Y en esta situación tuvo que insistir tres veces, la tercera fue la vencida porque remantó justamente Franco Fagude, rebota en un salero, le queda Zabala, tira, ataja muy bien de vuelta a Pardomo. Y en el rebote le vuelve a cara Fagude que hizo un enganche y le pegó de puntín, la mandó a guardar. Merecido triunfo del equipo tricolor que gana bien 1 a 0. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. Espera antes que se viene Fagude, se elude a uno, elude a otro, está en el área, arremató, golazo, gol, gol, gol de Nacional. Franco Fagude se metió entre la defensa de Potencia, elude a uno, elude a otro, de pierna derecha la mandó a guardar para vencer la bancha de Estefano Pardomo y marcar su segundo en la cuenta personal. Y el segundo de Nacional que vence 2 a 0 a Potencia, necesitaba un partido así Franco Fagude. Goló, golazo de Nacional, golazo de Franco Fagude, agarró la mitad de la cancha, encaró él, metió un caño divino, la verdad, metió un caño precioso. Y después definió a los full 5, de puntín contra un palo, inatajable para Pardomo. La verdad que es golazo de Nacional para liquidar el partido y de aquí el más veremos seguramente un partido para que Nacional pruebe algún futbolista, como ya veo que se viene alguna variante, para que sigan aumentando en confianza jugadores como Carneiro, Gigliotti, Fagude. Entre otros, y para que Nacional siga creciendo como equipo. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI. Sí, sí, le están mangueando ahí a la pasada y ya de paso le piden foto. Y bueno, los niños tienen... Sí, pero hay niños que tienen como 20 años. Sí, sí, hay un niño grande, le manguearon, le dijo que no, mire, le dijo que no, claro. Consígame una si puede, Gigliotti. Espérate que se viene Kuti al centro, Suárez, la baja muy bien, lo siguen mangueando. Sí, sí, son varios los... También a Freddy, pobre pibes, recién debutó, esa camiseta la va a querer guardar. Sí, 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 la familia mangueira es grande, pero bueno, ahí va Gigliotti de vuelta. Me parece que viene con una foto, es una selfie lo que le están pidiendo con Gigliotti. Ah, una selfie está bien, no la están mangueando por lo menos, pero no debe ser económico para los jugadores el tema de las camisetas. Va a salir Alberti, Alberti toca para Zavala, Zavala la abre, hacia donde se encuentra el futbolista Lozano. Lozano que va a mandarse en el área, caía un hombre de Nacional, había falta, pero no la cobran. Y finalmente es Zavala quien la saca afuera, esto va a ser saque de arco para el conjunto de potencia. Una consulta, ya que lo tengo, y que usted es una persona que habitualmente está encargada de cubrir Nacional. Este Nacional que vimos hoy, y cuando hablo de este Nacional me refiero al equipo, los 11 titulares que arrancaron y que aparte lo hicieron bien. Bien, primero, ¿se podrá ver la próxima fecha de clausura? Y segundo, ¿esto es un espejismo a causa del nivel del rival o cree que el nivel de Nacional ha crecido? No, yo creo que cambió drásticamente lo que fue el partido con Maldonado que estuvimos juntos a esto realmente. Obviamente es un equipo de segunda división, hay una diferencia, pero realmente cambió muchísimo. Pizzagus, chimitos, pizza, tapas de fiambre y más, el mejor Catherine artesanal y a la parrilla, Pizzagus, para tu fiesta o evento 092-221-580 y 2-481-1580, Pizzagus, la que te gusta más. Cuando Polenta se vestía de puntero, caía en el área, penal, 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 para Nacional. Panadería, roticería y confitería Marcilla, más de 60 años en Avenida Libertador 1963 y los esperamos. Con la atención de siempre, seguinos en Instagram, Panadería Marcilla. ¿Quién le va a dar? ¿Le va a dar Pagundes o le va a dar Polenta? Asegúrate el recambio para los 24. Citroën C, el C-Taxi, el más vendido del país en Carrica Automóviles, Bulemar, Casi, General Flores. Es Ramírez, no Frontura. Exactamente. Déjenselo a Fagundes, déjense que le lleve la pelotita. Merecería, pero bueno. 3-2-1, acá va el Colo Ramírez. ¡Gol! De Nacional, Juan Ignacio, el Colo Ramírez. Le tiró penal, fuerte en el medio. Lo agudó el mercenario y la mandó a guardar. Nacional 3 potencia, 0 aquí en Elviera. La verdad que me quedé mirando el festejo, muy callado el festejo del Colo. Pensé que iba a ser el gol, que iba a salir corriendo, un buen grito, desahogo. Y me llamó mucho la atención el silencio del Colo Ramírez a la hora de festejar el gol. Lo cierto es que la agarró, la colocó, nadie se la sacó a él. Le pegó fuerte al medio, nada que hacer para Perdomo. Justo el resultado del partido, eh. Le dio que el primer tiempo ya tenía esta diferencia en el segundo tiempo de lo que ha sido Nacional. Es contundente. Enmarcar las chances que creó, que fue lo que no hizo en el primer tiempo. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. La tiene el Pancho Ginela en la mitad de la cancha. Juega para Zavala. Zavala que juega hacia donde se encuentra Fagundes. Este nuevamente con Zavala. Zavala que va a intentar buscar el centro. Manda Zavala a la proyección de Marco Montiel. Llega Montiel, pisa al área. Montiel por el sector derecho. Está Montiel, manda a un centro. La pelota es despejada. La intenta bajar Franco Fagundes. El que le pegaba era Ginela. Y la pelota que la sigue teniendo con Lozano. Manda a un centro. El Colo Ramírez de cabeza. Gol. Gol. De Nacional el Colo Ramírez. Apareció el centro por el sector izquierdo. Y el Colo Ramírez de cabeza. La manda a guardar para ganar confianza el Mercenario. Segundo en la cuenta Nacional. El segundo en su cuenta personal. El cuarto de Nacional. Gana Nacional. Gusta y golea. 4-0 aquí en potencia. Gana, Gusta y golea. Y qué golazo de Nacional. La verdad que hoy por lo menos dos o tres conquistas han sido muy buenas. La del equipo tricolor. Acá buen desborde por el sector izquierdo. Linda Pared allí entre Zavala y Lozano. Un centro muy preciso de Lozano, la verdad. Y la pelota a la cabeza. El Colo que saltó solo. Sin marca. ¿Usted se cuenta de eso? Nadie saltó ni siquiera a estorbarlo. Al futbolista nacional que encabeció. La metió arriba contra un ángulo. Nada que hacer para Perdomo. Golazo para el equipo tricolor. Y otro buen golpe de ánimo para dos futbolistas nacionals. Fagundes y para el Colo Ramírez. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy.